Bienvenidos al primer vídeo de serie del año, y en este caso pues empezamos con las Pokémon Shadow Random Battles, como siempre, cada lunes, cada lunes aquí. Bueno, como digo, es el primer vídeo de una serie del año, ¿vale? Ya a partir de hoy voy a volver a la normalidad. Tengo que decir también que ya tengo escogido un juego para mañana. No sé si os gustará, la verdad, pero es un juego que va a tener... Bueno, es el juego, luego tiene segunda parte, y luego este año va a salir una tercera parte. Es además una aventura gráfica, así que la historia es... Bueno, en este caso, no todas las aventuras gráficas tienen una historia muy buena, pero esta en este caso, y específicamente, sí que tiene una historia muy buena. Y os recomiendo, la verdad, que os paséis... Vamos, os recomiendo infinito que paséis mañana, porque además tampoco hay muchos vídeos en YouTube de ese juego. Es un poquito antiguo, tengo que reconocerlo, pero la segunda parte no tanto, y el, como digo, el siguiente, la tercera parte, va a salir este año. Así que, bueno, yo creo que os puede gustar muchísimo, 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 así que os recomiendo infinito que os paséis, y si no os gusta, me lo digáis, ¿vale? Porque si no tiene apoyo, evidentemente no voy a subirle, voy a cambiar de juego, voy a poner otro juego, pero yo ese quería subirlo, sobre todo por eso, por el tema de que va a salir la tercera parte este año, y me interesaba muchísimo subir un, bueno, un juego nuevo, y en este caso ese juego, como lo voy a comprar sí o sí, pues así tendríamos la tercera parte, digamos, subida como juego nuevo, ¿no?, en el canal, que me cuesta un poco subir juegos nuevos, pero es ahí porque son caros y todo eso. Y la otra opción era Fallout, evidentemente, que me lo dijisteis también en los comentarios, pero Fallout me parece demasiado caro, la ha subido mucha gente, y no creo que fuera a tener muchísimo apoyo, realmente, por el tema de eso, de que hay mucha gente que la ha subido ya, y creo que va a ser difícil ganar público con esto, aunque con un juego antiguo también es cierto que, también, pero, bueno, no me voy a liar mucho más, ¿vale?, ya lo hablaré un poco grabando el vídeo del juego en cuestión, y nada, lo que digo, sobre todo, pasaos por favor y decidme si nos gusta el juego, y si queréis que lo cambie, lo cambio, ¿vale?, y nada, ahora sí, vamos al lío, catástrofe al micro, siéntense y disfruten. Vale, empezamos, eh, Gastrodon, Landorus, en principio tenemos las de ganar, eh, vamos a por el, hombre, el Ice Beam estaría muy, muy bien, de hecho, le haría muchísimo daño, eh, ¿qué más tenemos? Scyther, con Eviolite, un poco mierda, Maractus, Pachirisu, Sao, Ludicolo, no tenemos Mega, cosa bastante negativa, la verdad, ¡guau!, perfecto, de un golpe, madre mía, Gastrodon, eh, como Krymon en el, en, 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 Pokémon, ah, ¿en cuál era?, en, 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 Platino's Tremlock, sigue siendo, sigue siendo una bestia, vale, eh, Chessnaut, eh, la verdad es que tenemos bastante las de perdida contra Chessnaut, este a lo mejor sí que sería un buen momento para meter a Scyther, la verdad, no esperaba nunca decir a esto, pero, bueno, vamos a meter a Scyther, que es un buen momento, perfecto, hemos aguantado muchísimo, se devuelve un poquito de daño, poco, porque evidentemente nos ha quitado muy poco, eh, somos bastante rápidos, eso es bueno, vamos a cargar un poquito el Sword Dance, danza espada para, para tener más potencia, entre a lo que nos entre, que por cierto, a ver que entra, vale, eh, War Madam, mmm, no tenemos nada que haga excesivo daño contra War Madam, la verdad, y él seguramente no tenga algún ataque así, que nos puede fastidiar si es que lo ha entrado, por eso, a ver que tampoco tengo ningún poco que me sirva demasiado, voy a hacer knockoff para quitarle lo que pueda llevar encima, que son restos, era bastante evidente, y vamos a ir a por el, a por esto, porque estamos con el Technician, lo tenemos un poquito busteado, algo con bastante daño, yo creo, ahí está, perfecto, 39%, bueno, pues no está mal, eh, no está mal el daño, además, eh, bueno, también es que es verdad que tenemos, eh, danza espada tirada, así que entre lo que nos entre, yo creo que prácticamente, hombre, me gustaría mucho reservar a Scyther, por el tema de, de eso, de, de Chestnut, pero tampoco es un gran drama, eh, vamos a, vamos a hacer Break Break, a ver que daño, uff, no está nada mal, eh, el problema es que vamos a morir prácticamente ya, pero lo que digo, como vamos a morir prácticamente ya, yo creo que me es indiferente, vamos a, vamos a suicidar un poco a Scyther, ha cumplido su función, ha matado a tres, o sea, ha matado dos, perdón, el otro ha sido el poderoso Gastrodon, y ahora el mayor problema, lo que digo, lo tendremos con, con Chestnut, ¿no? Pero bueno, tampoco, no tiene por qué ser tan, tan dramático, mmm, yo creo que vamos a ir con, con Sock, vale, yo creo que hemos hecho bien metiendo a Sock, tenemos Puño Hielo, tenemos Bald Cap, nos vamos a bustear un poquito, vale, nos, nos estamos curando un poquito, somos más rápidos que él, tenemos la ventaja de, uff, se ha rendido, vale, perfecto, eh, vamos a echar otro combatito, venga, tengo que decir que ya había, ya había grabado esto, pero bueno, no, mentira, no había grabado, quería grabar esto, o sea, ya había hecho el intento de grabar esto, pero, eh, sin querer, o sea, lo juro absolutamente por mi vida que ha sido sin querer, eh, no le he dado al botón de grabar, y entonces está grabando la nada, digamos, ha sido un poco lamentable, la verdad, aunque me he reído bastante, pero ha sido bastante lamentable, eso hay que reconocerlo, eh, hombre, no tiene mucho que hacer aquí realmente Cliffable, no, la verdad es que no tiene mucho que hacer, vamos a meter a, a Polirath, yo creo, ¿por qué no? Polirath nunca entenderé, nunca, pero nunca, eh, pueden pasar los años que sea, que no es lo que voy a acabar de entender nunca, ¿por qué es atacante especial? O sea, no entiendo por qué es atacante especial, tiene unos pedazos de puños, tío, que es que es increíble, pero el tío es atacante especial, con un par de cojones, no tiene, vamos, ningún tipo de sentido, voy a meterme el Rindance, porque voy a ser más rápido que lo que me entre, en este caso voy a ser más rápido que Exeggutor, y en principio con Ice Beam no lo voy a matar, así que no sé si arriesgarme, la verdad, no creo que merezca la pena realmente, no creo, no creo, no creo, pero de todas maneras que puedo meter si no es eso, hombre, pues Musharra tienes ahí en el Beam, va a ser una poca vez que el doble rayo este tenga algún tipo de utilidad, vamos a meter el timer, que se pabile un poco, aunque no sea en este turno que sean los siguientes turnos, venga, por Dios, vamos, tú puedes, confío en ti, Dr. Love, va, por Dios, oh, no empecemos ya el primer vídeo del año con esto, vale, vale, el Giga Drenado, muy bien, no me ha hecho prácticamente nada, y vamos ahora sí a por lo que digo, el Signal Beam, yo creo, o nos busteamos un poquito con el Calm Mind, es que somos muy lentos, o sea que no sé yo, vale, era evidente que no había mucho que hacerle, vamos a por Polirath, por ejemplo, me imagino que va a hacer Rapid Spin para quitarse las piedrecillas de encima, y con el amigo Polirath tenemos bastante ganado, porque podemos hacer Rapid Spin, estoy prácticamente seguro, ahí está, y ahora tenemos la ventaja de que podemos hacer Ice Beam, se lo va a comer con Executor, ahí está, me esperaba algo más de daño, la verdad, muy poco daño, de hecho, podría repetir otra vez a por Musharna, pero si vamos a estar así todo el día, la verdad es que es un poco mierda, pero tampoco tengo nada mejor que Musharna, vale, una mierda eso, la verdad lo que ha hecho, y como espero realmente al Don't Fan, vamos a meter Side Shock, a ver que daño lo hacemos, no creo que mucho, pero algo más que el otro sí, tenemos Stab, hey, ¿en serio? eso sí que no me lo esperaba para nada, vale, pues vamos a hacer Sain al Bim otra vez, o ahora sí que vas a cambiar, no, no ha cambiado, vale, a ver que daño lo hacemos, deberíamos hacerle mucho daño, ahí está, perfecto, de un golpe, era lo que quería, debería haberlo intentado antes, pero claro, por el tema de Don't Fan, pues era un poco complicado, la verdad, era muy probable que cambiara Don't Fan, yo al menos lo hubiera hecho, a desgaste siempre acaba, siempre acaba cediendo uno, pero ha cedido demasiado rápido, la verdad, no, si ahora no vas cambiando de estrategias, no tienen por qué, por qué pillarte lo que haces, Don't Fan, vale, era bastante de esperar, y hombre, 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 la verdad es que lo que tenemos lo mejor es Chichino, pero si metemos a Chichino, no, no, no me voy a meter a Chinchino, no me voy a meter a Chinchino, voy a meter a Polirat seguramente, porque va a resistir lo que me pegue, si me mete Earthquake, no, no cough, vale, me sirve, me sirve bastante, de hecho, voy a por, voy a por Raindense, porque quiero ganar velocidad, este Pokémon con velocidad es bastante bueno, Polirat, a ver, no es nada del otro mundo, porque tiene un ataque especial bastante mierdoso, vale, y ahora en principio con Skaldar, deberíamos matarlo, de una manera bastante brutal, no deberíamos tener ningún tipo de problema, ¿cierto? Venga, dime que sí, supongo que se esperaba que me matara, supongo que se esperaba que me mataba con el, con el de esto, con el golpe ese, vamos, tú puedes, ah, coño, que me toca a mí, joder, haciéndole idiota, es que siempre me pasa, siempre pienso que le he dado ya, y no le he dado, no lo entiendo, o sea, estaba absolutamente convencido de que le había dado, vamos a por el Ice Beam, aunque a lo mejor, debería haberse ido con Skaldar, porque en total lo mataba igual, de hecho lo hubiera matado antes con, ¿en serio? ¿Froze? Vale, he tenido una potra en mi vida, porque ya sabéis que, que es un estado muy raro, el de congelar, y me ha salido, o sea, y de hecho, en la partida de antes ha sido muy épico, porque me ha salido dos veces, no una vez, o sea, he congelado a dos, con un Pokémon, al final he perdido el combate, pero, pero he congelado dos Pokémon, la verdad, ha sido totalmente suerte, y le he pedido disculpas ahí todo al chaval, porque me ha dado un poco de lástima, pero, pero es verdad, le he congelado a dos, o sea, he congelado, lo ha cambiado, y al que ha entrado también ha hecho Ice Beam, para acabar de hacerle el daño y matarlo, y luego, y se ha congelado también, ha sido súper raro, la verdad, ha hecho gracia, vale, deberíamos matarlo con Focus Blast, yo creo, si, yo creo que sí, uff, que poquito ha faltado, pero bueno, se suicida, así que bien, un Pokémon, por tres, o sea, que me, vamos, me va que ni pintado, voy a meter a Chinchino, porque, meta lo que me meta, vale, perfecto, muy, muy perfecto, de hecho, vamos a por el Ballet Seed, lo mataría, bueno, sí, lo vamos a matar sin problemas, en principio, o sea, lo vamos a matar sin problemas, sin Chinchino es un poco, aunque me da bastante rabia, porque es, es bastante bueno, lo que pasa es que, por ser uno de estos, digamos, semi-iniciales, en el sentido de que, es como si fuera un Ratatata, o algo así, realmente no se le tiene mucho en cuenta, ¿no? Pero, pero me parece bastante bueno, o sea, bueno, es que tampoco sería como un Ratatata, más bien, o sea, sería, sería otra cosa diferente, no sé, no sé muy bien, no sé muy bien qué sería, pero, pero es, es, es como flojete, ¿no? Tiene, tiene estadísticas, reguleras, ¿no? Bueno, a ver, velocidad de ataque no está mal, pero el resto yo creo que, no sé, o sea, bueno, me refiero que hay mejores opciones, ¿no? Realmente que Chinchino para, para hacer esto del skilling, entonces, bueno, pues eso, queda un poco, queda un poco desamparado, aunque a mí me gusta mucho Chinchino, porque voy a aprender eso, el Tile Slap este, que ahora no, no me acuerdo cómo se llama, que es, es brutal esto, o sea, este, este ataque es, es una bestialidad, o sea, hace, vamos, un daño bastante chulo, pero, pero eso, no, no acaba de, no acaba de cuajar mucho por eso, por las estadísticas, yo creo más que nada, y por, porque tiene debilidades bastante intensas, ¿no? Vale, solo le quedan estos dos, así que, en principio, no veremos de problemas, me voy a meter Thunder Wave, para, para ralentizar un poquito al capullo este, mmm, vaya, 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 mmm, hombre, tenemos a Clefable, vamos a aprovecharlo, yo creo, no me debería matar con nada, de lo que tenga, porque, ¿qué puede tener Dark Pulse? hombre, a lo mejor tiene lo de dormirme, sería un poco ilegal, pero, pero ahí estaría, no, sustituto, bueno, pues nada, quítate tú la vida, ya, ya me encargo yo de, de rematar al, al bichito ese, tiene sustituto, me falta el último ataque, ¿qué tendrá? No lo tengo muy claro, ha cambiado, ha hecho bien, porque realmente, no tiene nada que hacer absolutamente con, con Darkrai, y en cambio, yo podría meter a, creo que voy a meter a Ipodun, más que nada por el hecho de que no, de que no tiene mucho sentido tenerlo aquí, bueno, no, de hecho voy a meter a Hirachi, ¿qué cojones? Que no, no lo he metido, y resiste perfectamente los golpes, ahí está, mmm, así que vamos a por, sustituto, yo creo, porque si me hace, otra vez rayo hielo, no me va a matar ni de coña, y si entra a Darkrai, pues tengo un golpe, tengo un golpe menos, que puedo aprovechar para hacer algo, venga, que tú puedes, a lo mejor, este es el último combate que hago hoy, porque, si, si dura un par de minutillos más así, no haré ningún combate más, perfecto, ¿veis? lo que decía yo, me ha hecho el damage, porque soy tipo acero, así que no es muy efectivo, y, hombre, pues no sé qué hacer, porque Iron Head no va a ser muy efectivo, pero tenemos el stab, y tóxico, hombre, lo vamos a ir bajando vida, así que no está mal, y en el caso que me entre la Darkrai, pues también me viene bien, hacerle eso, el tóxico, quiero decir, ¿cuál es el último ataque de Darkrai? Tengo bastante curiosidad, la verdad, es que ahora mismo no se me ocurre, no sé, bueno, pues hablando de, un poco de, en otro orden de cosas, digamos, ya, ya os lo he dicho, que mañana teníamos la serie, y, no sé, estoy nervioso, porque es un juego que, vale, se ha rendido, pues, vamos a dejarlo por aquí, yo creo ya, porque tampoco merece la pena, hacer otro combate, porque no me va, no me va a dar tiempo a hacerlo, digamos, en el tiempo que me gustaría hacer un episodio, porque si son muy largos, hacen un poco pesados a lo mejor, y tampoco quiero molestaros mucho, y quería aprovechar esto, un minutito para deciros eso, que mañana os paséis por el, por el, por el de esto, porque estoy nervioso, porque, yo es un juego que me gusta mucho, pero tengo miedo de que no acabe de aceptarse en el canal, y eso me daría mucha lástima, la verdad, pero, insisto, no deje, no guíéis por los gráficos, evidentemente van a ser un poco malos, porque es antiguo, lo que digo, pero la historia brutal, darle una oportunidad, por favor, y eso, simplemente eso, que muchas gracias por nada, por este año, espero que este año sea igual, o mejor que el anterior, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, y adiós, por cierto, luego tenéis, tenéis también, equipos temáticos, que se me ha olvidado completamente decirlo, y, pasaos también por el vídeo, y dejadme debajo, equipos que, que queréis que vaya haciendo, que, que siempre, pues bueno, me gusta tener equipos para hacer, que tengo un par solo, así que, no me quiero quedar sin ideas, y si me dejáis unas cuantas más, pues mejor que mejor, así que ahora sí, me despido otra vez, adiós.